Bueno, el tema que nos ocupa ahora es el dibujo de la figura humana con línea de pincel, técnica húmeda, claro, el material que vamos a utilizar son pinceles de diferentes tamaños, más finos, más gruesos, el medio va a ser la tinta china, la acuarela, las tintas, la nogalina, etc. Y el soporte, pues un papel de acuarela con mayor o menor grano, pero que aguante, digamos, el medio húmedo, la aguada y no se ondule. El tamaño, generalmente el bloc de A3 o un A3 suelto. Los objetivos que nos marcamos para alcanzar son, primero, mejorar la calidad de la línea. Es una línea de tinta con el pincel que no vamos a poder retocar ni borrar. Por tanto, ganar en seguridad en el trazo, en la pincelada. Y conseguir una respuesta óptima del pincel a la acción de la mano, es decir, acostumbrar a la mano a esa acción directa del pincel que no podemos borrar ni retocar, no es conveniente retocar. Bien, tendremos en cuenta el tipo de línea que podemos utilizar, que puede ser desde más descriptiva u objetiva, con diferente grado de sensibilidad, hasta una línea más sensible y más expresiva. Vamos a trabajar definiendo el contorno y también las líneas internas, intentando diferenciar unas líneas de otras, es decir, las de contorno con las internas. Y por último, decir que los dibujos son de sesiones, poses de corta duración, unos veinte minutos, por lo que es importante tener cierta capacidad de análisis y de síntesis, es decir, observar y saber aplicar lo que observamos. Empezaremos con estos dibujos de línea, con los cuales se ha utilizado el color, cambiando el color de la línea, lo cual gana en cierta calidad y matización. Y el pincel que recoge esa vibración de la mano que registra, digamos, los detalles de las distintas partes del cuerpo humano. Aquí estamos con una línea descriptiva, trabajando contorno y de entorno, partes internas, y diferenciando, como vemos, generalmente el contorno suelen ser líneas más gruesas, y el de entorno las partes internas con líneas más sutiles y más matizadas. El grado en que esas partes internas se analizan puede ser mayor o menor, en el ejemplo de la derecha, como vemos, pues, hay un gran estudio de todas estas partes internas, estas líneas internas. En el dibujo de la izquierda es más sintético. Bien, esta línea a pincel, aparte de valorar contorno y de entorno, podemos dentro del mismo contorno valorar algunas zonas con mayor fuerza, otras zonas en que la línea casi se pierde. Incluso podemos valorar lo que son los elementos de profundidad, es decir, los elementos que están delante, los elementos que están detrás, más finos, y los que están delante o los que exponen una mayor curvatura, un grado más subjetivo de oscuridad, se refuerzan. Aquí vemos un dibujo con línea continua valorada, fijaros que casi parece de lápiz, este pincel, con una pincelada muy fina, que también valora sutilmente lo que estamos diciendo, los distintos planos de lo que está más cerca, de lo que está más lejos. Y luego, sin abandonar el grado de detalle, fijaros, las manos, la cara, están resueltas, incluso el pie, que ya está en un plano un poquito posterior. En esta figura no se ha trabajado prácticamente líneas internas, aquí hay una pequeña sugerencia, pero tampoco hace falta en este caso. También podemos trabajar lo que es la línea con la sugerencia, con partes vistas y partes no vistas o ocultas, estas partes las recompondremos con la percepción del dibujo, nuestra percepción visual las recompone. Entonces este juego es un juego muy atractivo, veis partes de la cara que no se utilizan, que no aparecen, etc. Bien, aquí tenemos otra posibilidad, que es una pincelada muy directa, muy gestual, de primera intención, poco pensada, o si está pensada, solo está pensada en el momento de observación, pero no en el momento de ejecución. Y eso permite que no haya dudas y que el trazo sea muy fresco. Aquí la pincelada nos aparece con un cierto grado de pulsación o de vibración de la mano, lo cual crea un efecto casi expresionista en el dibujo. Lo veis, este efecto de nerviosismo, que no hay que confundir con lo que sería una pincelada de tanteo. De tipo espigada, como cuando estamos haciendo un boceto, no es eso. Aquí la pincelada tiene seguridad, pero registra ese temperamento impetuoso que la mano recoge. Para resumir, podemos decir los siguientes puntos. Primero, trabajaremos con líneas de trazo único. Sabemos que no se puede retocar, no se debe insistir, porque esto va a perder calidad en nuestro dibujo. La línea va a perder calidad. Evitaremos los encajes, especialmente el encaje con el propio pincel. Si queréis, se puede encajar levemente con lápiz, pero yo aconsejo intentar acostumbrarse a no usar el encaje. A trabajar con el pincel directamente. Después, en lo que se refiere a la valoración de la línea, pues es muy interesante valorar los planos, es decir, lo que está más cerca o más lejos, mediante el grosor de la pincelada. Y perder el miedo a dibujar directamente con el pincel. Bueno, y esto es todo.